Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con una entrevista que le tengo ganas desde el principio, desde que empecé en esto y ahorita les vamos a platicar más adelante de quién es, pero antes de presentar a nuestra invitada, Maggie, qué gusto estar contigo en esta entrevista. Hola, buenas tardes a todos, pues como siempre, un honor para mí, sobre todo con esta invitada. Así es, y bueno, ya saben que vamos a hacer el programa hoy completito y después nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas para que la información quede tal cual. Y bueno, para presentar, quiero hablar de una mujer que se ha ganado toda mi admiración y respeto, porque es una sobreviviente que a través de sus heridas ha logrado salvar a muchas otras y apoyar y dar información, que son de estas pláticas, hoy vamos a tener, hasta como comunidad se los advierto, una de estas pláticas complicadas en familia, de la que se habla de la que se habla de temas que no siempre se tocan, que se esconden por debajo de la mesa y que hoy se van a tocar con la única finalidad de poderles dar a ustedes herramientas para que puedan seguir apoyando a quien haga falta. Y para eso tenemos la presencia, ya sabemos que es, que es una gran comunicadora, gran comunicadora, que canta hermoso, pero hoy tenemos al ser humano y a la mujer que le tocó sobrevivir a abuso clerical de parte de los legionarios. Ana Luz Salazar, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, Conchote, amigo, hola, licenciada María, ya traía yo ganas de conocerla, licenciada. Ay, igualmente, Ana Luz, desde la academia. Desde la academia, imagínate, pues también un saludo a toda la comunidad y por supuesto que este es un tema profundo, este es un tema muy triste, ¿no? Que tenemos que encarar como sociedad y creo que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Encararlo para poder de algún modo combatirlo, que es lo importante, poder proteger a los niños, niñas y adolescentes y pues poder como personas reencontrarnos con nuestra víctima, ¿no? Con la víctima que tenemos dentro de nosotros. Y lo digo porque yo sé en qué país estoy y yo sé que este país es el país número uno en abuso sexual infantil y adolescente. Entonces, sé de lo que hablo y sé que muchísima gente de la que te va a ver y que va a escuchar este espacio, se va a replantear, ¿no? Su lugar en el mundo y eso es bien importante para avanzar. Perdón, ¿qué le parece antes de empezar? Hoy estamos viendo una mujer muy valiente, muy poderosa, muy informada, porque Ana Luz ha informado mucho sobre esto. Pero para conocer a la protagonista o a la heroína, porque yo lo quiero ver así, a la heroína de esta historia, quiero presentárselas y me gustaría, Ana Luz, que nos platicaras de ella. Uf, esa soy yo cuando tenía ocho años de edad y vivía en Cancún en 1991. Estaba, es mi uniforme escolar, yo estaba en el cumbre de Cancún, bueno, hoy se llama así, antes se llamaba Instituto del Caribe. Y pues, bueno, era una niña chiquita que vino de Monterrey a Cancún por el trabajo de sus papás. Esa es Ana Luz, una niña que desde chiquita le gustaba cantar, que desde chiquita le gustaba todo, este, pues, todo el escándalo de la tele y de los medios, ¿no? Pero, bueno, o sea, eran mis sueños de cuando yo seaba grande, ¿no? Era chiquita todavía y sabía que no era momento. Oye, Ana Luz, y por ejemplo, vemos esta pequeñita que me imagino que era toda alegría, que tenía estos sueños y, por lo tanto, un tanto extrovertida. ¿Qué le gustaba hacer en ese momento, Ana Luz, a los ocho años? Fíjate que, poniéndolo sobre la época, yo he hecho como un recuento así de qué me gustaba. Por supuesto que me gustaba cantar y me gustaba, este, y me gustaba estar en los shows de la escuela. Yo vengo, o sea, yo venía de un colegio de legionarios en Monterrey que se llamaba el SECBAC. Y ahí estudié preprimaria y primero de primaria. Después mis papás se movieron a Cancún. Yo llego en septiembre y en, no, yo llego en agosto y en septiembre entramos a la escuela. Yo en octubre cumplo ocho años dentro de segundo de primaria en Cancún. Pero yo venía, pues obviamente, de Monterrey. Y en Monterrey, pues como en 1991, como cualquier persona en esa época, más dos niños y las niñas, éramos súper fans de Gloria Trevi. Porque se atrevía a tirarse al piso y a ponerse los muños rotos y, o sea, hacer cosas súper disruptivas que a nosotros nos daba, pues, o sea, a nosotros nos gustaba. Los niños son, son gente que no tiene estos filtros de comportarse de X o Y de manera. Y esa era yo. Sí, o sea, si estaba pelo suelto, pues yo me tiraba al piso y hacía pelo suelto. O sea, me encantaba. Y eso lo hacía en primero de primaria desde que estaba en Monterrey. Entonces, te puedo decir que también fue para mí importante ver artistas como ella o como Lucero, como Luis Miguel, ¿no? Estos artistas que, este, aparte crecí escuchando música, pues, de la edad de mis papás, de la época de mis papás. Entonces, también escuchaba, este, música de Armando Manzanero. O sea, vaya, siempre tuve oportunidad de escuchar mucha música. Y me gustaba mucho leer, siempre me gustó leer. Fíjate, yo tengo déficit de atención, pero leerse aprendí. Batallaba con los números, pero con la lectura era mi máximo. Y me encantaba leer poesía, y me encantaba leer cuentos cortos. Me encantaba la literatura de la SEP. Me encantaban los libros de la SEP de español. Eso nunca se me va a olvidar. Creo que los libros de los noventas eran una joya de las cosas que nos presentaban, ¿no? Y son cosas que sí recuerdo, como este contexto, ¿no? En el que yo estaba. Y también aprendí a hacer trucos en la escuela. Y entonces, como me ponían matemáticas y no me gustaban, entonces aprendí a copiar y aprendí. Claro, claro, era una niña normal. Bueno, con déficit de atención, que en la época no era normal. Es como que, ay, tu hija es extraída, tu hija es ruidosa, tu hija, ya sabes, como que no es burra, pero es floja, pero así. Pero lo demás era una niña normal. Eso sí, al tener déficit de atención, sí tenía como unos rasgos característicos de comportamiento que evitaban que yo fuera una persona tan social. O sea, recibía muchísimo rechazo social. Sin embargo, la verdad, siempre tuve una mamá que me reforzaba muchísimo en casa. O sea, de tú sé tú y tú no te dejes, y tú habla, y si no te gusta algo, dilo. O sea, siempre tuve esa educación. Creo que es muy del norte, ¿no? Y de la generación de mi mamá, que son estos boomers jóvenes, digamoslo así, o sea, de los más chicos de los boomers, que ellos sí sostienen, que, o sea, que teníamos nosotros que cambiar, que si ellos se quedaron callados, a nosotros nos enseñaron a hablar, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que ese era mi contexto, y que de niña yo era absolutamente feliz. Ok. O sea, era una niña feliz, eso sí se los dejó súper claro, porque la gente piensa, ay, ¿qué tipo de niña fue? Bueno, yo era una niña feliz, estaba tranquila y estaba feliz, con poquitas amigas y feliz. Oye, eso es bien importante, Analu, porque, bueno, estamos viendo de nueva cuenta una niña con alma de artista, sensible, empática, creativa, un poquito también rebelde, con grandes sueños, y ahorita estás mencionando algo bien importante, porque hablaste de tu mamá, pero muchas personas piensan que solamente este tipo de situaciones le pasan a personas en medio de familias caóticas o diferentes. Quiero que nos platiques un poco de tu familia para que la gente, ahorita lo dijiste que eras feliz, pero que entiendan el contexto en el que tú te desarrollaste. Sí, bueno, yo fui primogénita y fui hija única casi seis años, o sea, aparte fui súper consentida. Mi papá, mi papá hasta la fecha es, yo creo que, bueno, él y mi esposo, porque yo estoy casada, pero son los hombres que más me han respaldado en la vida. Mi papá ha sido mi gran respaldo, mi gran negociador, el que ha metido las manos al fuego por mí, el que ha hecho todo por mí, el que cuando yo le digo es que te juro que yo no hice esto, él me cree aunque nadie me crea. Y el tiempo siempre me ha dado la razón, porque pues yo he sido rebelde y he sido contestona, y he sido lo que, o sea, bueno, contestataria le dicen ahora. Y he sido de muchas formas, pero verdaderamente, pues, sí siento que soy una persona que claro que he cometido errores, pero nunca, jamás en mi vida he cometido delitos, ni me he metido en cosas que no debo, o sea, siempre tuve perfectamente bien establecidos mis límites entre el bien y el mal, que eso me lo enseñaron mis papás. Eso es lo principal. Y tengo a mi mamá, que mi mamá siempre fue una persona súper trabajadora, desde chavita le encantaba, es modista, viven los dos en Monterrey, siguen juntos. Mi mamá siempre fue súper aguerrida y emprendedora, entonces también vi una mamá que trabajaba y que me llevaba al trabajo con ella, y que dejaba todo listo en la casa, y que se hacía cargo de mí, y que me atendía, y que me procuraba y me cuidaba, o sea, siempre, la verdad, tuve muy bonitos papás, siempre tuve muy bonitos papás, y siempre he tenido muy bonitos papás, o sea, no vengo de un lugar que no juzgo del lugar donde venga nadie, pero sí quiero que sepan que vengo de un núcleo familiar en donde se me respeta, se me quiere, se me escucha, se me atiende, se me cree, se me valida, y también vengo de un papá ultra cuidadoso. ¿Qué es eso? Bueno, yo a mi papá, yo creo que nomás en la alberca lo hizo sin camisa, o sea, no hay ningún contexto en donde, ay, a él le gustaba pasearse el calzón, bueno, mi papá jamás en su vida, nunca, para él eso es, o sea, está prohibido, es una línea que él nunca cruzó, no digo que otra cosa esté bien o mal, simplemente, digo que para mí fue muy claro entender de pronto, me tardé, por supuesto, cuando me pasó lo que me pasó, pero llegó un momento en que era claro para mí que eso no estaba bien, porque nunca lo vi en mi casa, y eso sí te ayuda, es autocuidado, no es porque esté bien o mal lo que haga el adulto en sí, o la intención, porque yo creo que las intenciones, el dolo, es difícil de, de, este, de enmarcar, ¿no? Hasta en la legalidad es difícil saber si alguien lo hace agrede o no, pero, este, pero yo lo veo en mi caso, y eso a mí sí me daba mucha luz verde en cuestiones de autocuidado, de saber que yo no tengo por qué andar viendo a nadie en calzones, por ejemplo, ni a mi papá, ni a mi mamá, o sea, impresionante, entonces, digamos que siempre hubo esa línea de respeto, entre mi papá y yo, entre mi mamá y mi papá, mi papá también era muy cuidadoso en sus muestras de afecto en público con mi mamá, por ejemplo, que no digo que esté bien o mal, para mí quizá exageraba un poco, pero hoy se lo agradezco porque lo entiendo, o sea, prefiría exagerar y como quiera nos pasó, entonces, o sea, quiero que entiendan que mi contexto familiar es padrísimo, y también quiero decirles que a raíz de eso, o sea, claro, no es perfecta mi familia, hay muchas cosas cuestionables dentro de mi familia, pero mi familia es una familia donde tú puedes cuestionar, eso es bien valioso, para mí los adultos no tienen este valor de no poderlos cuestionar, como si tuvieran un fuero, pero no, los adultos son cuestionables, y los adultos también tienen derecho de deconstruirse y aprender, y entonces, eso no lo hubiera yo entendido de ninguna forma si no hubiera tenido una mamá que me enseñó a preguntar y a cuestionar, y a quejarme si algo no me gustaba, ¿no? Eso para mí es bien valioso, y yo creo que es algo que debería de permanecer dentro de los núcleos familiares, porque yo una vez le dije a mi mamá, tú creías que si yo iba a cuestionar al mundo entero, porque tú me dijiste, si no te gusta algo, di, y si no sabes algo, pregunta, o sea, palabras de mi mamá, y si no te están ayudando aquí, pide ayuda allá, y si no, vienes y me dices, y pides hablar conmigo en ese instante, estés en donde estés, o sea, palabras de mi mamá, entonces, cuando tú pisas esa realidad, lo que haces también al pasar el tiempo es cuestionar a tus papás, entonces digo, ¿tú crees que me enseñaste a cuestionar al mundo y no te iba a tocar a ti ser cuestionada? Y mi mamá se ríe y me dice, pues sí, si yo te enseñe, me iba a tocar, entonces, esa es mi familia, ¿no? Y esa es mi familia, y tengo hijos que sí los educo, y me cuestionan, y es fuerte, y me equivoco, y es fuerte, y pido perdón, y es fuerte, pero ¿saben qué? Es lo correcto. Y sabes que el que nos platiques de esta parte es muy importante porque empezamos a darnos cuenta, bueno, muchos yo sé que ya lo tienen muy claro, pero es importante que tú nos lo platiques porque debemos quitarnos la idea de, solo le pasa a los niños a los que no les ponen atención, o solo le pasa a los niños a los que no quieren. Al que no los cuidan, que no los cuidan. Porque incluso por ahí hubo un sacerdote italiano que decía, ¿no? Que justamente esto sucedía porque los niños provocaban a los sacerdotes, porque estaban faltos de afecto. Sí, y que entonces, por eso el sacerdote caían provocaciones. Y para mí en ese momento esto era no solo revictimizante para todas las víctimas de este tipo de abusos y violaciones, sino para la sociedad en general. Y que nos platiques que esto sucede en el contexto de una familia que está atenta a su hija, que la quiere, que la protege, que le da las herramientas para que levante la voz. Nos debería de dejar claro a todos que no es una cuestión de estar solo o vulnerable o porque tus papás no te ponían atención. Esto le puede suceder a cualquiera en cualquier contexto y hay que estar atentos. Así es, y entender que verdaderamente todos somos vulnerables. Porque le pasa a adultos también, ¿no? Sí. Pero los niños, por ser niños, son vulnerables. Así es. Oye, Nalu, me gustaría que nos platicaras tu historia de la forma que tú quieras, hasta donde tú te sientas cómoda, con la finalidad de que la gente pueda escuchar qué fue lo que sucedió. Y después también, obviamente, veamos, me llamó mucho la atención ahorita que dijiste de tus papás, porque tal vez no pudieron evitar que te pasara lo que te pasó, pero sí te dieron las herramientas para que pudieras hablar, enfrentarlo y superarlo, que eso es bien importante. Son cosas que le van a caer en uno el veinte, pero a ver, Analu, ahora sí que es tu espacio, platícanos de la forma que tú consideras correcta. Pues bueno, como les dije, yo soy de Monterrey, y siempre viví en Monterrey, estuve en colegio de legionarios hasta los siete años, hasta que nos mudamos a Cancún, porque a mi papá le salió un negocio y nos fuimos toda la familia, como cualquier familia que se cambie de lugar. Acepto que vengo también, de un contexto en donde nunca he conocido la pobreza, verdaderamente. No es que fuéramos ricos, pero nunca he conocido la pobreza. Eso lo acepto. Y aparte que mi mamá tenía sus ideas arraigadas, como una persona de Monterrey, de que hay ciertos grupos sociales en donde si tú te involucras, tienes más oportunidad de salir adelante. No andaba tan perdida mi mamá porque hasta la fecha hemos comprobado cómo se mueve la movilidad social, el mundo de los apellidos, la especie de aristocracia mexicana. Y en Monterrey era muy importante eso. Cosa que yo supongo que mis papás también tuvieron que deconstruir después de lo que me pasó. Entonces nos cambiamos a Cancún. Llegamos por ahí de agosto. Conseguimos una casa en una zona padrísima. La verdad, en la zona de la isla de Cancún, que es zona hotelera. O sea, muy privilegiada. Muy, muy privilegiada. Y mis papás me metieron al colegio de legionarios que había ahí, porque pues era lo que tocaba. Yo venía de legionarios, pues la cambié a legionarios. Y empiezo la escuela en septiembre. Y en octubre yo cumplo ocho años. En esas fechas yo llego y pues obviamente los niños de ahí tenían otra cultura totalmente diferente a la mía. O sea, el norte y el sur de México son como dos países diferentes, de verdad. Entonces, yo siempre he sido muy franca y nosotros hablamos muy golpeado. Bueno, así nos dicen. En Monterrey suena normal. Y hablamos muy fuerte y dicen que gritamos. Y entonces también eso nos dicen, que gritamos, que estamos enojados, que somos groseros o que somos atrevidos y que cruzamos las líneas de otras personas a la hora de expresarnos. ¿No? Y bueno, entonces para mí no fue fácil como lidiar con que en el sur son muy cálidos, son súper cálidos, muy propios, cuidadosos, muy digamos que sentimentales también, un poco de sentimentales a la hora de expresarse, son verdaderamente, verdaderamente tienen sus pinzitas para hablar. Y yo creo que eso no me ayudó. Y como aparte, yo tengo una neurodivergencia y de chiquita, pues, es un asunto que no había una escuela lista para una persona con déficit de atención. Y más que yo tengo como esta forma de déficit de atención combinada, que entre el pasivo y el activo, ¿no? Entonces, tengo varios rasgos complejos que no podrían en aquel entonces haberlos definido, porque no había las herramientas, se los juro que no las había. Entonces, siempre fui esta chica, pues, que se quedaba dormida en la escuela, o que no le importaba la clase, o que siempre tronaba matemáticas, o sea, me costaba mucho trabajo en la escuela. Y en mi soledad, yo, que era en aquel momento, católica, creyente, y aparte, había crecido en un colegio en donde me enseñaban cómo ser católica y en qué creer, y qué es bueno y qué es malo. Entonces, yo tenía un alto sentido de religiosidad. Y había una capilla improvisada en la parte de abajo, en el primer piso de la escuela, era un salón que estaba pegado a un pasillo. Es que eso nunca se me va a olvidar. Para la gente que dice, ay, ¿cómo sabemos que lo que dices es verdad? Bueno, yo sé dar detalles, fechas, mi edad, y ya, bueno, se puede hacer una localización de todos los datos que yo he dado, que aparte ya fueron confirmados hasta por la propia institución de los legionarios de Cristo. Y yo entro a la capilla, pues, buscando a Dios, ¿no? A Jesús, a la Virgencita, a Diosito, los angelitos, no sé, lo que fuera. Y en aquella capilla conozco al padre Fernando Martínez, que ya no es padre, que se murió sin ser padre, pero así era, en aquel momento era padre Fernando Martínez. Y entonces, él daba una especie de, como, como que leía algunas cosas de la Biblia, y luego, este, después de eso, daba la Eucaristía a quien podía tomarla y se acababa. Era como una minimiza. Entonces, a mí me gustaba mucho ir como a escucharlo, porque yo estaba muy solita y podía estar un ratito, y luego ya se le comía y ya nos hablaban para subir al recreo. Entonces, este, para mí eso era muy importante, porque me, me sentía reconfortada. Y te puedo decir que, estando ahí, también había unos sirios enormes, con una especie de cera plástica roja, y estaban muy de moda en aquel entonces, y el padre nos regalaba, y hacíamos como, o nos gustaba la sensación, se lo regalaba a todos los niños. O sea, yo no era la única niña. También había un espacio de confesión ahí, cosa que es muy importante, porque la confesión era algo que a nosotros, de algún modo, nos incitaban a practicar. Y prácticamente ese era el contexto que yo tenía de todos los días, dentro de la capilla y de la escuela. Hay otros personajes dentro de este testimonio, que son la maestra Aurora Morales, perfecta de disciplina, y también daba catecismo. Entonces, yo estaba justo en la edad, en donde te pueden, te pueden enseñar, ¿no? Te pueden enseñar a clases de catecismo, para que tú hagas la primera comunión. Y esa nos las daba a ella. Pero ella era perfecta de disciplina, y maestra de valores dentro de la escuela. Ella era súper cercana al padre Fernando. Y todas eran como una especie de séquito. O sea, era muy fuerte, porque había muchas maestras, que entonces estar cerca del padre les daba elitismo. ¿No? Total. Te puedo decir que así, se desarrollaba mi día a día en la escuela. Y, por supuesto, pues yo convivía con hijos de empresarios muy importantes en Cancún. Y para mí era difícil, porque no me querían, entonces no me trataban bien. Y, pues yo me la vivía en la capilla. Y fue de las primeras veces que yo interactué con Fernando Martínez. Pasó un tiempo, hasta que él me eligió. ¿Cuándo me eligió? No sé. Él lo sabe, yo no. Él lo supo siempre, yo no. No es algo que podría yo decirles, porque no estoy en la mente de las personas. Pero él me eligió. Y el día que me eligió, empezó a hacer una labor para poder agredirme. Desde, qué bueno que estás aquí, vente a confesar. O sea, empieza con sutileza, son cosas imperceptibles, son cosas inclusive normales. Entonces, eso es, pues prácticamente no te da herramientas, para poderte defender. ¿Cómo vas a saber que un señor que intenciones tiene? Ni que fuéramos lectores de mentes. ¿Cuál es el rasgo predominante de un señor que tiene intenciones esas? No sé. Inclusive, si tienes deseos, de lo que sea, de este me cae mal, desearía no volverlo a ver, y ojalá este fuera del país, ojalá se muriera, ojalá, lo que sea, lo que sea, es algo que tú no puedes observar en alguien más, porque son, los deseos son cuestiones personales, son pensamientos, emociones personales. Entonces, yo no sé cuándo fui elegida, solo sé que él me eligió, y para, y, y para comenzarme a envolver en esta, en esta dinámica de agresiones, empezó a ganarse mi confianza. con qué bueno que vienes, tú en qué salón estás, mira qué linda, ven, te regalo un dulce, este, y, y así, ¿no? Empezaron las dinámicas, hasta que llegó un momento en el que la propia Aurora Morales, la prefecta de disciplina, me mandaba a sacar en horario escolar, y me mandaba con él, que porque yo necesitaba, este, confesarme. Entonces, hay una complicidad ahí, en, en esta, o sea, en, en esta dinámica. La facilitadora. No estoy percibiendo. En ese momento, yo no la estoy percibiendo, y no tuve manera de darme cuenta. Para mí, era mi maestra que me sacaba del salón, y era el cura, y aparte era el director de la escuela, ¿no? Y al estar tan sola, para mí, esa relación con el cura, era importante y valiosa, porque no era cualquier persona el que, quien me procuraba, era el director de la escuela. Quiero que entiendan esa vulnerabilidad que yo, que yo tenía en ese espacio, ¿no? Y perdón que te, que te interrumpa, pero con lo que nos estás relatando, vemos que se da esta situación de jerarquía, que tú ya traías un antecedente, porque, por supuesto, como muchos, estabas profesando una fe. Sí, a lo mejor habrá a quien no le guste, pero no era tu culpa ser una niña con privilegios, y que dentro de esos privilegios, tus papás dijeran, me parece que este es el mejor colegio para que mi hija estudie, que finalmente es lo que, los padres hacemos, y se ha hecho por generaciones, siempre buscas lo mejor para tus hijos, y vemos que está, o lo que crees que es mejor. Exacto, tú lo consideras así, pero además vemos que existe entonces esta figura, de la facilitadora, que por lo que nos comentabas, no era solo una, a ti te tocó ella, pero era un grupo que operaba de esa manera, y que probablemente... que los sustentaba, era un grupo que veía cosas y callaba, la facilitadora, la groomer, sí era ella, pero, digo, él también hizo, tuvo conductas de groomer, por supuesto, y también grumeó, él también captó, pero la facilitadora, quien, a quien le quie maestra, le podía decir a ella, que no sacaron alumna de la escuela, o sea, de la escuela del salón, ninguna, pues si ella es la prefecta, de disciplina, entonces, al ser ella, quien ocupaba un espacio jerárquico importante, también en el plantel de maestros, y ser cercana al director, por ende, ser cercana a el reino Cristi, y a los legionarios, y a todos estos entes de poder, ninguna maestra estaba en el mismo lugar que ella, pero si había un plantel, que era la maestra de inglés, o la psicóloga, o sea, este plantel, digamos, sólido, que más que maestra de inglés, era como la directora de inglés, que había varias maestras de inglés, entonces, este tipo de, este tipo de jerarquías entre ellos, sí se solapaban cosas, que al menos veían raras, y no hablaban, eso es lo que quiero que me entiendan, estos delitos no suceden, porque hay un agresor solitario, estos delitos cuentan con la complicidad, y el encubrimiento de muchas personas, y más si se da dentro de instituciones, pero inclusive lo podríamos ver dentro de las familias, cuando tienes el tío, el primo, el hermano, que entonces apoyan al agresor, los amigos en la sociedad, que salen y los defienden, entonces todo esto, este tipo de armamento social, es lo que hace que estos agresores, sean protegidos, y no paguen por sus delitos, y eso fue como la primera vez, que yo me empecé a topar, con estas maquinarias de agresores sexuales, que existen, dentro de los legionarios de Cristo, y dentro de otras congregaciones, y la propia iglesia. ¿Cómo? Ay, que es muy duro, o sea, pensar que siquiera, los papás dejan a las hijas en la escuela, pensando que están bien protegidos, porque pues obviamente, es la religión, es tu fe, son los representantes de Cristo, que hay que decir, que esto no tiene nada que ver con las religiones, tiene que ver con una organización, y con seres humanos, no estamos metiendo. Sí y no, sí y no, ahorita yo te voy a explicar por qué, o sea, todo tiene que ver con todo, no quiere decir que sea exclusivo, de una religión, eso, eso estaría mejor planteado, porque sí te puedo decir, que usan la religión, para violarte, eso sí te lo puedo decir, entonces, ¿la religión tiene que ver? Sí, los cánones religiosos, definen el comportamiento de la sociedad, sí, los cánones religiosos, tendrían que ser, la ley absoluta, de lo que es bueno y malo, no, sin embargo, bajo esos cánones religiosos, se desarrollan muchísimas violencias, entre ellas la violencia sexual, porque pues, ¿qué somos las niñas y los niños? ¿Y qué somos las mujeres, por ejemplo, para una sociedad, que está, que tienen el pensamiento, en la idiosincrasia, que nosotros tenemos que comprar, que nosotros tenemos que funcionar, en base a un rol original, ¿no? Entonces, que cada quien tiene un espacio, y un lugar en la sociedad, y que debe de cumplir, un rol que debe de cumplir, entonces, si comenzamos, a visualizarlo, no es, no es culpa de la religión, porque la religión, no es una persona, sin embargo, si hay, toda una, ideología, fomentada, que la sociedad, en México, es cristianizada, que replica, este tipo de discursos, y que obviamente, vulnera los derechos, de los niños y las niñas. Ok, de su misión, y todo esto, ¿no? De alguna forma, misión, el perdón, el pecado, de palabra, obra y omisión, o sea, estas ideas, el secreto de confesión, o sea, vaya, son muchas cosas, ¿no? Y también, el cómo te debes de portar, que si las mujeres, debemos de ser prudentes, calladas, recatadas, que los niños, tienen que ser, obedientes, nunca cuestionar al padre, o a la madre, o sea, hay toda una, que inclusive, viene hasta en la propia Biblia, digo, cada quien cree lo que quiera, yo nunca invito a nadie a creer, o a dejar de creer, o lo que ellos quieran, yo simplemente les digo, lo que yo he observado, y lo que yo denuncio, en el paso del tiempo, y que a mí, mi creencia, no me ayudó, al contrario, me perjudicó, y con mi creencia, me agredieron, ¿no? Eso es muy fuerte. Ok, tu historia, Analu, a ver, hasta donde tú quieras. Bueno, yo quiero decirles que, los encuentros en los, en la capilla, iban en aumento, ¿no? No, no empezaron, no es algo perceptible, como que llega un señor, y entonces, te, te rompe la ropa, te hace cosas, no, era llegar, con una buena cara, el agresor, tratándote bien, esperando el momento, en donde tú estás sola con él, haciendo confesiones, confesiones guiadas, las primeras confesiones, no fueron así, o al menos yo no las percibí, pero, tengo algunos recuerdos, de algunas confesiones, y en algunas de ellas era, oye, te bañas todos los días, y, si me baño, y, ¿dónde se tallas? No, pues que aquí, y te gusta, sientes rico, cuando te cae el agua, o sea, son sutilezas, cualquiera podría pensar, que, no son preguntas maliciosas, pero, todo, es una cadena de acontecimientos, hasta que termina, en una agresión, nada tendría que estar haciendo, ningún señor preguntándole, a ningún niño, ni a ninguna niña, cómo se talla, y en dónde se baña, esas son preguntas, que te hacen tus papás, o tu mamá, o la persona que te está cuidando, ¿no? Y bueno, después fueron escalando, ¿no? De luego, un día recuerdo que me dijo, estás desfajada, traes la blusa desfajada, y entonces el señor me subió la blusa, digo, me subió la falda, me acomoda la blusa, rápido, y me baja la falda, y entonces, se me hizo raro, o sea, yo recuerdo que yo sentí raro, pero tampoco era algo que yo pudiera discernir tan fácil, ¿no? Tenías de ocho años. Sí, y aparte, si es malo o no, que te acomoden la blusa, que sí la traía desfajada, ¿no? Pues así me gustaría nomás enseñar, ella es Analu, de ocho años, de la niña de la que estamos platicando, de esa historia, y este es el señor, Fernando Martínez. Así es, el sorviente Fernando Martínez, después de abusar sexualmente, de niñas, niños, de adolescentes, desde 1969. Para que la gente ubique esta relación, los personajes de esta relación. En Ontaneda, en un seminario menor, que ya está cerrado, que tenía los legionarios de Cristo, esa foto la saqué yo de internet. Todas las fotos públicas de Fernando Martínez las encontré yo, yo hice una investigación, para poder denunciar. Ok, y este hombre, adulto, con esta niña, con esa niña. Es como un cisne contra un dragón, casi, casi, parece, así lo veo yo. Dígame, si tenía yo las de ganar. No, no hay forma. No hay forma, no tenía manera en las de ganar. Y aparte estaba con un señor, que no solo era director de la escuela, aparte era cura. Entonces, sustentaba un poder impresionante, porque lo que él decía, era la palabra de Dios, y él estaba cercano a Dios, más que todos los demás, ¿no? O eso pensamos de los curas. Entonces existía un temor reverencial, de mi parte hacia él, ¿no? Porque él es ministro de culto, él estaba a la hostia, él decía lo que era bueno y malo, él decía lo que Dios quería que la gente escuchara, y yo era una niña. Entonces, por eso te digo que te abusan con religión, y con su poder asimétrico, por supuesto, ¿no? Al menos en ese contexto. Y que hoy por hoy todavía sigue, o prevalece esta idea de que los sacerdotes son incuestionables, porque son la representación de Dios en la tierra. En aquel momento, era todavía más. Y claro, era una persona que nada de lo que hiciera, no solo no debía de ser cuestionado, ni siquiera podías imaginar que fuera algo malo, pero tú sí sentiste una incomodidad. Yo sentí una incomodidad, pero quiero que entiendan mi diálogo interno. Acuérdense que los niños tenemos, tenemos pensamiento concreto, porque estamos chiquitos, ustedes pueden, o sea, bueno, porque estábamos chiquitos, hablo de mí de chiquita, de mí como una niña chiquita. Que nosotros teníamos pensamiento concreto, pero obviamente emociones complejas, ¿no? Entonces, ustedes chéquenlo, es una cuestión de neurodesarrollo. Infantil. No lo estoy diciendo porque sea yo. Todos los niños tienen pensamiento concreto. ¿Qué es el pensamiento concreto? Ladrón, malo, ¿no? cura, bueno. Eso es un pensamiento concreto. ¿Por qué? Porque te enseñaron a decir qué es malo y qué es bueno. ¿No? Y entonces tú dices noche miedo. ¿No? Porque no veo, porque la noche tiene una sensación diferente al día. El día está expuesto, entonces día alegre y noche triste. ¿No? Y así nos podemos ir con varios, este, con varias situaciones que los niños discriminan de manera, digo, también diversa y única. No quiero decir que es universal. Sin embargo, en las etapas del neurodesarrollo sí existe el pensamiento concreto. Pero eso no te quita lo emocional. ¿A qué voy? Que a los niños se les graba lo que sienten. Eso es muy importante también de comprender. Y que los propios niños también desarrollan mecanismos de defensas en su cabeza para poder transitar eventos difíciles, ¿no? Cuando son niños. Y que crezcan lo más protegidos posibles, o sea, apese a su entorno. Entonces, en ese momento para mí era muy fácil. Cura bueno. Cura bueno, Dios bueno, Virgen buena, Jesús bueno, misa buena, ¿no? Religión buena. Para mí era muy sencillo saber lo que era bueno y malo, porque así lo veía yo, y así me lo habían enseñado en la escuela. Y así me lo reforzaban en casa. Entonces, tampoco tenía mucha oportunidad de discernir, hasta que una parte de mí sintió que había algo que no me hacía sentir bien. Y esa parte de mí me cuestionó a mí misma. Y mi cuestionamiento interno era, tal vez estoy equivocada y estoy pensando mal del padre, no debes de pensar mal de un padre, porque los padres son buenos. Y tú estás haciendo mal por ver algo mal en él. Entonces, mi batalla interna era tremenda. Y había una parte de mí en donde como las cosas no eran claras que estaba sucediendo algo malo, yo regresaba a la capilla, porque también quería mucho al padre. Esa es la verdad. A ti te agrede quien tú quieres, quien tú más quieres en tu corazón, gente amada para ti, gente querida para ti. A mí no me agredió un señor que yo no tuviera estima por él, por el contrario. Me agredió alguien a quien yo quería y confiaba. Yo le contaba que los niños no me querían, yo le contaba que me trataban mal en la escuela, yo le contaba, aparte, por método de la confesión, le contaba mis secretos, mis secretos tontos de niña de ocho años. Que si me caía mala maestra, que si ya no quería ir a la escuela, que si mis papás se habían enojado, lo que sea. Para mí era el mundo en ese momento. Y yo se lo contaba todo. Entonces, el nivel de confianza que yo tenía hacia él era inmenso. Y él lo sabía. Él siempre supo en dónde estaba parada yo y en dónde estaba parada él. Ustedes tienen que entender que todo el tiempo él supo lo que hacía. Yo no, él sí. Yo lo cuestionaba continuamente. Hasta que me culpaba a mí misma por pensar mal del padre. Por ejemplo, recuerdo una vez que dio la Eucaristía y entonces ya ven que las hostias consagradas están en esa copa que tienen ellos. Y ahí ponen vino tinto y entonces le hacen así y se lo toman. Y yo creo que se comen el residuo de las hostias. Bueno, pues yo vi que después de hacer eso, se volvió a servir vino. Esto no es nada malo, pero chéquense mi mente. Se volvió a servir vino y se lo tomó. Y yo dije, o sea, una copa entiendo, pero dos. O sea, en mi mente fue cuestionable. Porque yo era una niña chiquita. Entonces, para mí vino malo. ¿Sí me explico? Sí. Y el dos. Y yo dije, o sea, una, pues uno entiende, ¿no? Así va el rito. Pero dos. Entonces dije, no, porque al sacerdote le gusta el alcohol. ¿No? Y entonces son de ese tipo de cosas que, que esa era mi mente en aquella época. Y que contextualizan muchísimo la realidad de los niños y niñas cuando enfrentan estas cosas. Hubo un momento en el que, en unas ocasiones en la capilla, me vuelve a levantar la falda para acomodarme la blusa. Ese era su pretexto. Esa era la dinámica. Comprendan que esa era la dinámica. A mí me incomodaba, pero era, así se disfrazaba la dinámica de abuso. Entonces, él se hinca, me sube la falda, y me dice que mi ropa interior está bonita. En aquel momento estaba de moda la bella bestia, y la sirenita. De eso era mi ropa interior. Me toca, por supuesto, me mete las manos dentro de la ropa interior. Ustedes imaginarán. En otras ocasiones me sentaba en sus piernas, me susurraba cosas al oído, y obviamente cuando se sentaba en sus piernas, el señor se masturbaba conmigo en sus piernas. O sea, hubo muchas ocasiones en las que yo sufrí abuso por parte de él, y siempre me decía que la puerta estaba abierta. La verdad es que dejaba un resquicio de la puerta, y entonces yo alcanzaba a ver que la puerta sí estaba abierta, pero es que no estaba cerrada. Así me explico, no es que estuviera abierta. Es que estaba así, un hilo abierta. Y él me metía en el cuartito de atrás, porque aparte él me dijo que yo, que él sentía mucho afecto por mí, porque yo era una niña muy buena, y que él quería que yo lo ayudara para recoger las cosas, las hostias consagradas y todo eso, que yo fuera como su monaguilla, ¿no? De algún modo. Entonces te daba un puestito como de poder dentro de la dinámica, para que tú te sintieras especial. Entonces imagínense, yo estaba con una persona que yo quería, que yo admiraba, que yo escuchaba sabiamente, porque para mí lo que él decía era la verdad, hablaba de lo que yo creía, y aparte me dio un puesto de confianza para mí, a mi edad, en donde yo me sentía especial, porque quiere decir que si él me veía especial, y si él veía las cosas buenas que había en mí, entonces yo sí era buena. Es muy doloroso, porque me validó para poderme agredir. Y eso es muy doloroso. Te validó. Y no solo te validó, te fue manipulando, y obviamente, si quiero retomar eso, tenías ocho años. Eras una niña. Entonces, toda esta historia, cuando comentabas, es que yo no me podía dar cuenta, empezando porque tenías ocho años. Entender también, de verdad, no se trata de exponer a Nalu, jamás. Es hasta donde ella quiera, y yo se lo agradezco. Sin embargo, sí me parece importante dejar claro eso. Tenía ocho años. Esto le puede pasar a alguien de 41, a mí, a alguien de 60, a alguien de 80. Y tal vez, teniendo las herramientas, no lo puedas enfrentar. Imaginen a los ocho años. Entonces, eso también dejarlo claro. Sí. Analu, se me hace increíble pensar, siquiera una nena de ocho años, lidiando con todo esto. Y sí me gustaría que nos platicaras, ¿en qué momento, qué es lo que te motiva a decir, basta, y háblalo con tus papás? ¿Cómo fue la comunicación con tus papás? ¿Y qué pasó después? Fíjate que, de los últimos eventos que yo sufrí, sufrí a manos de ese señor, es que él me dijo que Dios nos estaba viendo y que no estábamos haciendo nada mal. Por eso sí les digo que te violan con religión. Y entonces yo sí me preguntaba que si Dios nos estaba viendo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenía que atravesar yo por esta emoción tan fuerte? Porque lo que a mí me motiva a hablar, tomen en cuenta que esto pasó cuando yo tenía ocho años y de ahí cumplí nueve. ¿Ok? Fue un año, dos meses. Yo tengo contabilizado que me sucedió el abuso aproximadamente. Entonces, cuando comienzan a suceder todas estas cosas, me doy cuenta que no lo soporto más. No pude soportarlo más. Esa es la realidad. Me dicen, ¿por qué hablaste? ¿Cómo te atreviste? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? Pues que no podía más. Ese señor me hizo la primera comunión. O sea, ese señor me hizo la primera comunión. Tengo fotos de mi primera comunión en donde él me está dando la hostia de la primera comunión. Yo con mi coronita. Y ese señor me abusaba sexualmente mientras en la escuela. Entonces, ya había cosas que estaban pasando y yo simultáneamente no era la única víctima de ese señor. Había otras víctimas en solitario. O sea, que a cada uno la agarraba solita. Y había otras víctimas en grupo. Pero yo sí fui la primera niña que hablé. Yo hablé con mis papás y cuando llegué con mi mamá, lo que yo quería era ayuda. Lo que yo quería era ayuda para poder verbalizar que no estaba cómoda con cosas que me hacía el padre. ¿No? Y entonces a mi mamá le dije, mamá, es que quiero que hables con el padre porque hay cosas que no me gustan. Pero quiero que sepan que antes de eso tuve sintomatologías que mis papás no entendieron porque no tenían la información y porque no se imaginaron. Una de ellas es que yo llegaba furiosa a la casa. Entonces aventaba todo. Otra es que me enojaba con mi hermana chiquita. Mi hermana estaba de dos años. Era una bebé. Y yo me enojaba. Otra es que me radicalizaba de pronto emocionalmente. ¿No? O sea, de estar triste, luego estaba feliz, luego estaba eufórica, luego estaba, o sea, había un descontrol, un vaivén emocional que mis papás no entendían. Y que también se podía confundir bastante porque pues yo siempre fui como diferente, ¿no? En la escuela. Y aparte mis papás sabían que yo no era buena en la escuela y que tenía problemas de socialización. O sea, entonces tampoco había como mucho cómo darse cuenta, ¿no? No me veían moretones, ni obviamente tampoco me veían sangre, ni, o sea, nada. Ni era esta niña que no, que paró de reír un día, tampoco. O sea, tenía momentos en donde me sentía mal y otros en donde estaba bien. Entonces, eso no es tan, no es tan lógico de ver. Quiero que también entienda eso la gente. Es que ¿por qué tardan en darse cuenta? Es que ¿por qué no denuncian en el momento? Porque no te das cuenta tan rápido. Los agresores son inteligentes, ¿no? Y entonces cuando yo llego con mi mamá, lo que le digo a mi mamá es que quiero que hables con el padre porque no me gusta. No me gusta lo que me hace. Eso son muchas cosas. No me gusta lo que me hace es ¿te castigó? ¿Te llamó la atención? ¿Se enojó contigo? O sea, ¿de qué hablas, no? ¿Te puso una penitencia? O sea, no sé, cosas así. Y entonces, cuando yo le digo es que no me gusta que me acomode la blusa del uniforme. Cosa que tampoco suena mal, ¿no? O sea, si lo ves, o sea, si lo ves con una mente que no anda pensando en eso, no te suena raro. Y me dijo, ¿y cómo hace eso? Y cuando yo le digo a mi mamá que el señor se agacha, o sea, se pone a mi nivel y me sube la falda, a mi mamá se le vino el mundo encima. Pero mi mamá no se puso loca para hablar. O sea, no se puso, no, no, mi hija, voy a matarlo. No. Porque mi mamá fue muy inteligente y entendió que no se trataba de ella, que se trataba de mí. Yo no sé de dónde sacó esa herramienta mi mamá, pero fue listísima. Y mi mamá lo que definió fue hacerme preguntas de manera tranquila para que yo pudiera empezar a hablar. Y entonces yo les conté, yo le conté a mi mamá las cosas que yo les conté a ustedes. Y mi mamá inmediatamente lo habló con mi papá. Mi papá me hizo preguntas, también, este, nunca me dijo lo voy a matar de mi papá. No. Para mí hubiera sido traumático. Pero yo me di cuenta que algo pasó cuando yo hablé, porque entonces mis papás ya no eran los de antes, ya estaban, ellos también experimentando dolor. Y yo recuerdo que mi mamá y mi papá se soltaron a llorar. Yo no estaba con ellos, ellos estaban en su cuarto y yo en el mío. Y yo los escuchaba llorando. Y para mí eso fue muy triste, porque significaba que todo lo que yo decía dolía. Y me arrepentí de hablar, porque no quería que mis papás sufrieran por mi culpa. Y ahí es cuando tú te das cuenta cuando eres una niña víctima o un niño víctima de estos delitos, que nunca nadie se hace responsable. O sea, si el agresor no se hace responsable, entonces nadie es responsable. Y tú cargas con las consecuencias del abuso el resto de tu vida. Es muy doloroso ver a tus papás sufrir, ¿no? por hablar. Yo creo que la mayoría de las víctimas que no hablan, no hablan por no hacer sufrir a sus papás o a sus mamás, ¿no? Porque entiendo que hay papás que abusan. Y también entiendo que hay mamás que abusan. O sea, existe. Los dos fenómenos existen, aunque las estadísticas nos muestran que es más por parte de los hombres. Y entonces, a raíz de eso, mis papás lo primero que hacen es ir a la escuela para que todos estén tranquilos y felices. Esto no tuvo un final feliz, sin embargo, hubo un lapso donde ustedes pueden gozar porque mi papá sí le partió su madre a este güey. Entonces, está rico, ¿no? O sea, si dices, ay, que sea, ¿no? Y el hombre este se le hincaba a mi papá en los pies y le decía, perdóname, yo no hice nada, ella lo malinterpretó todo. Y yo dije, pues, ¿qué podía yo interpretar si yo no sabía nada? Bien, señor. Yo no sabía nada. Y entonces, mi mamá se indignó muchísimo, sacó una cita con el obispo, Jorge Bernal, y el obispo Jorge Bernal le dijo a mis papás que no denunciaran porque me iban a revictimizar. Y siento decirles que ese señor tenía la razón. Y lo veo hoy en los casos públicos. Que tal vez no existía a las redes sociales, pero me iban a revictimizar en los medios, me iban a revictimizar en la fiscalía, me iban a revictimizar en la escuela, me iban a revictimizar los padres de familia y quienes creyeran en los legionarios de Cristo como hasta hoy me siguen revictimizando. Me iban a revictimizar, los propios legionarios me revictimizaron en aquel entonces y siguen revictimizando a sus víctimas. Y hoy que hablo, me revictimizan en los medios digitales, en aplicaciones, en redes sociales, en todos los espacios que pueda, sigo siendo revictimizada. Y más, me revictimizan a mí hoy porque yo sigo recibiendo la revictimización, pero revictimizan a mi niña de ocho años que no se pudo defender y a toda mi familia completa que no pudo con una institución poderosa como la iglesia católica y como los legionarios de Cristo. Que ellos, aparte, sabían que Fernando Martínez era un agresor porque ellos lo sabían desde 1969. Entonces, ellos sabían esta dinámica que tenía Fernando Martínez y lo movían de un lugar a otro. Y aparte, contextualicemos que en el 91-92 Masir todavía no era denunciado públicamente. Eso fue en el 97. Entonces, también, eso nos da una brújula de entender ¿por qué tus papás se metieron ahí? Pues porque no tenían mala fama en sus colegios, no sabían ni lo de Maciel en aquel entonces. ¿No? Ana Lu, cuando van a denunciar, le dicen a tu papá, ¿es que entiendan él es hombre? Cuando denunciamos con el director territorial de los legionarios de Cristo de aquel entonces, un sacerdote llamado Eloy Beria, que hoy sigue dentro de los legionarios de Cristo, inclusive él era Macielista o es Macielista de Hueso Colorado, le cerró los ojos a Maciel el día de su fallecimiento en Cotija. Él le dice a mis papás que ellos deben de entender que el padre es hombre y que tiene necesidades. Sí, claro. Y que, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo para que el padre se alborotara de esa manera? Entonces, sí, claro, mis papás oyeron de eso y más. Y entonces, mis papás sí pidieron, digamos, opinión de abogados y todo y no, tampoco encontraron mucha guía y empezaron a sentir el rigor social. Los empresarios importantes de Cancún, los servidores públicos importantes de Cancún, la iglesia, que aparte era dueña de la prelatura de Cancún-Chetumal, todavía lo es, los legionarios de Cristo. Toda esta presión por todos los medios, de tal manera que mi papá perdió trabajo, mi mamá tuvo que cerrar su espacio porque no le compraban, perdimos todo, todo. Para la gente que diga, ay, ahora lucras con esto, Analu, jamás he cobrado por hablar y desde que tengo ocho años he pagado los platos rotos por hablar. O sea, soy una persona que todos los días paga el precio por alzar la voz. Históricamente siempre es la culpa de la víctima. Yo lo he comentado, me parece que a veces es una forma de lidiar socialmente con el hecho de no, los sacerdotes no son malos, los doctores no son malos, los abogados, los maestros, todo mundo lo hace y el que no queramos aceptarlo, lo que hace es que en este caso que estamos hablando de Analu, la estemos revictimizando. Yo he visto que hasta el día de hoy se te sigue pidiendo que demuestres que lo que estás diciendo es verdad, como si con eso ya fuera válido lo que estás contando. Si no me lo demuestras entonces mejor no te escucho. Bueno, no creo, estoy segura, tú hablas con la certeza de lo que te tocó vivir y todo lo que conociste en este camino y todo lo que te ha tocado sobrevivir a estos señalamientos pero también todas las consecuencias que se vinieron para tus papás que además debiendo sacar herramientas cuando no las sabía porque la verdad no las sabía para sacarte a ti adelante como hija. Sí, porque después de eso hubo secuelas obviamente y aparte quiero que sepan para toda la gente que me dicen comprueba lo que dices bueno, obviamente ningún idiota se graba abusando de una niña que los hay pero poquito pero casi jamás nunca vas a ver eso si existiera ese material no podría ser público porque es explotación sexual infantil y aparte de todo los legionarios de Cristo desgraciadamente me tuve que conformar con eso porque no era lo que yo quería pero los legionarios de Cristo aceptaron que era verdad y sacaron un comunicado que es público en donde dicen que Fernando Martínez desde 1969 tenía denuncias de abuso en las escuelas entonces pues si no me creen a mí chéquenlo o sea el caso está cubierto por medios internacionales no es un dicho nada más e inclusive cuando los legionarios de Cristo aceptaron que esto que yo digo y que yo hablo con nombres apellidos lugares puestos imponiendo mi carita aparte poniendo mi carita porque lo he hecho desde el momento uno poniendo mi carita cuando lo aceptaron después de eso salieron dos víctimas más públicas una que se llama Belén y otra que se llama Vian son públicas también y cuentan que ellas son el grupo de niñas que este señor abusaba y las violaba mientras a otras las ponía a leer la Biblia para que las otras vieran o sea este señor hacía ritos igual que Maciel y no se trata de porque les encanta este discurso de es que hay sacerdotes buenos bueno los sacerdotes buenos no conozco yo sacerdotes buenos que salgan y hablen y digan este señor es un agresor y la institución lo encubre con nombre y apellido entonces mi labor no es defender sacerdotes buenos mi labor no es esa como la labor de los sacerdotes buenos al parecer no es denunciar a sus colegas sacerdotes abusadores que encubren la institución ellos son los que deciden hoy trabajar para una institución que encubre agresores de niños y niñas ellos son no nadie los está obligando ni yo entonces yo no tengo por qué hacerle mención a personas que se quedan calladas porque ¿saben qué? abonan a que esto siga pasando que al cabo pueden retribuir con el clericalismo y el amor a la institución que tienen a que este tema sea silenciado y que entonces parezca que somos un 1% hay cualquier cosa porque esa es otra que me dicen es que pasa más en otros lados pues que no son competencias ya ver en dónde violan o sea ¿cómo vamos a cuando vamos a superar esos discursos de pasa más en otras partes pero de eso no se trata pues si no son competencias oye antes que nada quiero que orgulloso estoy de la comunidad que hemos creado porque Nalu ha estado lleno de mensajes de apoyo hacia ti que lo sepas de toda la gente que está siendo empática te está abrazando y te está agradeciendo lo que está pasando número 2 que la gente sepa que después de denunciar lo que pasó fue tengo entendido dos cosas una se supo que a este sacerdote lo había abusado el padre Maciel también pero eso cuando yo denuncié públicamente fíjense que poderoso es el testimonio de una víctima que liberé a mi agresor de su propio abuso lo pudo decir antes de morir a mí me abusó Maciel también cuando yo tenía 15 años lo dice él públicamente por medio de los legionarios de Cristo yo sé que lo hizo para que todo el mundo diga pobre pobrecito él también lo abusaron pero no hay ningún mérito en eso porque a mí también me abusaron y yo nunca he abusado de nadie entonces no es cierto que te condicionas a ser haber sido víctima de abuso sexual a cometer tu abuso sexual entonces él no pudo salir de ese espacio de agresión eso sí en eso sí siento tristeza por él él jamás pudo deshacerse de quienes lo obligaron a callar de la institución que lo encubrió pero que también lo cayó en temas de su agresor que no lo dejó hablar públicamente hasta el día que yo hablé lo reinstalaron después no van a luz después de que tú hablas lo ponen en otro lugar nada más solamente mueven la pieza ¿no? cuando yo hablo no hacen nada seis meses después habla el grupo de niñas como eran un grupo ya se preocuparon el hoy ve día 10 también hablo con ese grupo de madres y padres a ese señor lo mandan a Untaneda a este lugar en donde les digo que ya está cerrado ese seminario que fue de los legiones de Cristo lo mandan a Untaneda y de ahí lo mandan a Roma cuando yo denuncio públicamente en el 2019 y siempre digo que lo denuncio públicamente porque yo lo denuncié en 1992 al señor este cuando yo denuncio públicamente el señor estaba en Roma entonces lo primero que contestan los legiones de Cristo es que el señor tiene 80 años hombre Caradima seguía abusando de niños Caradima el sacerdote seguía abusando de niños a los 80 años o sea eso no eso no tiene nada que ver hay señores por algo se señala que también los abuelitos agreden a sus nietas y nietos porque hay abuelitos viejitos que son agresores sexuales ¿por qué? porque la sexualidad existe también cuando eres adulto mayor y también existe cuando eres niño o joven o digamos prepuber entonces en esas etapas también es interesante observar cómo se desarrollan los niños niñas de adolescentes para poder prevenir abusos también por parte de niños de adolescentes digamos que es un espectro muy amplio pero yo denuncio específicamente a la iglesia de entrada porque es mi tema porque es mi testimonio y es lo que yo transito y en segunda porque a la iglesia también se le debe de denunciar hay gente que me dice es que ¿por qué no denuncias todo lo demás? a ver yo denuncio todo lo demás cuando por supuesto alguien me dice oye Analu fíjate que esto me está pasando necesito que por favor me apoyes en tus plataformas lo hago encantada la vida sin embargo yo soy una denunciante de pederacia clerical eso siempre lo he dejado claro y tengo el derecho de especializarme en un rubro es como aquellos que rescatan perros no voy a ir a decirles ¿por qué no rescatan niños también? ah pues porque yo me dedico a rescatar perros ¿no? entonces creo que también esta parte de la sociedad de ¿qué hipócrita eres? porque tú entonces no no es hipocresía es que necesitamos muchas manos muchas voces y muchos temas hay muchos temas que atender ¿no? entonces creo que eso es algo que yo he dejado claro también en mis espacios con autoridad con la autoridad que me va a ser un activista independiente de no cobrar de ningún servidor público de ningún partido político de ningún estado de ninguna organización social de nada yo no soy embajadora ni hablo por todas las víctimas ni nada yo hablo por mí por mi experiencia y visibilizo temas de pederacia clerical y lo voy a seguir haciendo aunque le moleste a la gente porque a mí lo que me importa son los niños y niñas que están en esos espacios y que no están siendo cuidados de la manera adecuada porque la gente la gente no está tomando en cuenta que si a tu niño o tu niña la agrede un cura va a tener menos acceso a la justicia que una persona que es agredida por un familiar y aquí hay cosas importantes que rescatar primero el silencio va a perpetuar la conducta de estos agresores por eso no podemos quedarnos callados segundo el que este sacerdote haya sido víctima de Marcial Maciel no justifica lo que hizo contigo y con muchas otras víctimas y entonces tratar de decir bueno pero es que él también lo vivió hay que comprenderlo es hombre eso es revictimizarlas a ustedes porque no justifica para nada y eso es parte de violencia de género entonces cuando la gente dice que no hay violencia en razón de género yo digo en qué planeta vive o cuando dicen es que las mujeres no necesitan mecanismos para equilibrar estas cuestiones sociales yo digo en qué planeta viven ahora que me lo dijeron cura es crucial que se lo dijeron cura a mis papás es crucial porque qué significa que entonces en la iglesia replican violencias de género no entonces es una cuestión o no de religión este tipo de creencias de que las mujeres este tenemos que estar al servicio físicamente de los hombres porque el padre es hombre y tiene necesidades y entonces puede abastecerse de niñas de adolescentes de mujeres de hombres de lo que se le atraviese no no porque o sea es gravísimo y creo que la gente no le rasca ese tema porque yo entiendo y los entiendo al público que nos está viendo y escuchando yo los entiendo que sacudo su sistema de creencias pero no soy yo quizá mi testimonio lo sacude pero no soy yo yo no hice nada yo solo tenía 8 años y hoy hablo y hoy expongo y hoy sigo hablando de esta situación sin embargo ellos continúan encubriendo este tipo de agresores y replicando estos discursos violentos hacia niños niñas y adolescentes sin importarles su vulnerabilidad y hacia otras comunidades vulnerables entonces tenemos que verlo desde ese punto y tenemos que cuestionarlos y exigirles que en la medida de su poder sean responsables porque no es lo mismo acusar un cura que tiene una institución internacional detrás que acusar a un Juan Pérez es la verdad y no es lo mismo ni en las fiscalías ni con los empresarios ni con los servidores públicos ni con los que diputados ni senadores ni en los medios de comunicación cuando yo denuncié públicamente ustedes creen que López Doriga me sacó yo personalmente lo busqué y le dije soy fulano de tal soy víctima de peras clínicas por parte de los legionarios mi caso ahorita está hablando de él ah sí qué bueno sí claro pásame tus datos sí claro me dio sus datos le mandé la información nunca obtuve una respuesta ni de él ni de Denise Merker que también la busqué ni de Chumel Torres que también me lo encontré porque trabajamos en Grupo Fórmula ¿no? y de cuántos de cuántos más cuando el Padre José de Jesús salió a hablar de este tema de si vamos a darle un espacio a la víctima vamos a hablar de este tema qué está sucediendo en la institución a la cual yo pertenezco y trabaja en Grupo Fórmula nunca 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 y amigos yo no le tengo miedo al desempleo o sea no le tengo miedo al desempleo de buenas tengo una familia que me apoya que me ama y yo hablo con toda libertad y no trabajo en un espacio en donde me callen entonces también eso si todos dicen ay yo digo ve yo sigo diciendo ve si no les gusta que yo diga ve yo sigo diciendo ve y doy mis razones de por qué para eso soy comunicadora para eso me desempeño también en otras áreas entonces si les puedo decir que los medios predominantes poderosos y hegemónicos jamás han hablado de mi caso quizá lo pudieron ver de pronto el último día que Loret de Mola estuvo en Televisa dijo hay alguna víctima de un sacerdote una mujer sale y señala un sacerdote así rapidísimo Nacho Lozano se lo agradezco muchísimo que él sí me dio espacio por supuesto Carmen Aristegui por supuesto Azucena Oresti cuando estaba en Milenio me hicieron entrevistas sí de ADN 40 y jamás me hicieron una entrevista sin embargo pasaron la nota así rapidito sin colorearla mucho para que nadie viera ni mi cara ni mi testimonio en Foro TV o sea yo les puedo contabilizar eso pero por ejemplo a los periodistas se los agradezco muchísimo en sus espacios a Julio Astillero se me olvidan muchas más gente que me ha invitado a podcast como Flor Repara como Estradinario bueno en este caso ustedes he hablado verdaderamente en muchos espacios pero también se me ha cerrado la puerta en los grandes medios Analu yo creo que tú eres el ejemplo claro de esta frase que yo repito mucho que el mundo no se va a acabar por la gente mala sino por la buena que ve y no hace nada para mucha gente que está cuestionando y diciendo todavía que sí que si no como ya dijo Analu está comprobado que fue cierto y además hubo algo que hiciste que de principio me movió mucho y después dije wow porque este hombre te hizo una carta pidiéndote disculpas y tú dijiste no te disculpo quiero que nos platiques eso bueno quiero contarles que parte de mi discurso mi discurso es algo que yo he armado es mi diálogo a público de las cosas que yo he trabajado en mí que he estudiado y en las que yo he llegado a puntos clave para poder comunicarle a la gente por qué pienso y hago lo que hago y digo lo que digo entre ellos está el manejo del perdón en la carta que Fernando Martínez me manda al final de la carta dice que desde aquel entonces él pide por mí y por mi familia es que es una burla es una burla es una burla ¿por qué? ¿y por qué pedía por mí desde aquel entonces? porque sabía lo que hizo entonces la carta es pública también yo la he hecho pública me la mandaron de Roma según esto me la dio el de comunicaciones de los Dijonarios de Cristo es una carta que no tiene membrete pero que tiene firma pluma este y también viene junto con una carta de Eduardo Robles Gil que era director general de los Dijonarios de Cristo donde dice que él desde el 2014 sabía que había pasado eso y que no hizo nada y que me pedía perdón porque pues no me atendieron ni a mí ni a mi familia o sea ellos aceptan la responsabilidad de saber las cosas y de no haber hecho absolutamente nada ¿por qué los voy a perdonar por no hacer nada si ya sabían? no los voy a perdonar no lo pienso perdonar nunca porque el perdón no es vivir en el odio en el rencor que las tripas me están haciendo gárgaras y entonces no puedo continuar no es simplemente que es imperdonable que un señor durante 50 años de su vida abuse sexualmente de niños niñas y adolescentes y que salga a pedir perdón el día que se muestre evidenciado él nunca se arrepintió de lo que me hizo ni a mí ni a nadie pero él no supo con qué niña se topó él no lo supo y aparte de todo contaba con mi silencio pero yo rompí el pacto yo rompí el pacto del silencio a toda costa y el precio que se tuviera que pagar yo rompí el pacto y al romper el pacto lo liberé también él salió a decir que es víctima también lo liberé fíjense y tuvieron que romper el pacto otros cuantos al decir que ya sabían que no hicieron nada que nos disculpen que sí fue cierto a sacar todo un dictamen de cero abusos fíjense todo lo que se movió con una voz ¿no? que tomó fuerza con el dicho también de mis compañeras víctimas que les doy por supuesto todo su mérito que yo no soy nadie ni para darles ni para quitarles ¿verdad? mérito pero como víctima les reconozco y les agradezco sus voces ¿no? hayan sido en el momento en el que ellas se hayan sentido seguras sin embargo yo encara esta lucha sola durante ocho o nueve meses hasta que ellos salieron a decir que todo era cierto salieron las otras víctimas de forma pública cosa que respaldó mi dicho que yo lo agradezco pero sí te puedo decir que que no lo perdono porque perdonarlo es reanudar ese pacto y yo no lo voy a reanudar nunca jamás antes de irnos con Magia preguntas y respuestas porque se nos fue el tiempo muy rápido quiero que la gente cuando se vuelva a referir a Analu se den cuenta que se están refiriendo a esta niña de ocho años que habló y que logró acabar y salvar a muchísimas otras personas y que además de eso desde los ocho años se ha dedicado a poco a poco hablando a informándose ayudar a muchas otras personas porque también hoy agradezco y me llena de dolor también ver el chat yendo de personas que dicen a mí también me pasó a mí también me pasó qué valor qué valor porque ejemplos como el de Analu está curando y sanando a muchas personas esto no podemos quedarnos mudos ante estas cosas que pasan aunque la gente se te vaya encima aunque la gente se te vaya en contra porque lo correcto va a ser lo correcto siempre entonces antes de despedirnos Analu muchísimas gracias en verdad y vuelvo a decir cualquier persona cualquier persona que se vuelva a referir a Analu tengan bien claro y bien presente que están refiriendo a esa niña de ocho años hoy convertida en una mujer admirable que lucha que es madre de familia que pone ejemplo a sus hijos porque también esto significa poner ejemplo a sus hijos y que nos pone ejemplos a muchas personas que preferimos callarnos por comodidad o por no meternos en problemas saben que a veces es bueno meterse en problemas porque es la única forma en que se va a poder hacer que el mundo cambie hay que romper los pactos hay que romper los pactos porque a mí me dicen ay tú que tú que eres feminista yo soy pro mujer siempre lo voy a hacer entiendo las desigualdades que vivimos en México pero yo no hago pacto con mujeres agresoras no estoy dispuesta a hacer ni un solo pacto más con mujeres agresoras porque también existen y yo he escuchado mujeres decirme que fueron agredidas por otra mujer cuando eran niños entonces es muy fuerte escuchar esas historias y saber que te enfrentabas a cuidadoras tal vez eran tus nanas ¿no? o te ayudaban a tu mamá era tu tía ¿no? eso es la maestra ajá la maestra o con los chicos como el caso usted de Estados Unidos el chico de 13 años con la señora que se embaraza de él ¿no? y tú ves ese tipo de cuestiones y entonces me dicen entonces ¿con quién es tu compromiso Ana Lucia? mi compromiso es con los niños niñas y adolescentes ese es mi compromiso si un niño sale a decir me pasó esto yo lo quiero escuchar y yo quiero que la autoridad lo atienda y que ponga todas las herramientas del Estado a su servicio para obtener la verdad y justicia para ese niño y la garantía de no repetición porque es importantísima la garantía de no repetición para que la sociedad reconstruya su tejido social después de un evento tan traumático que deriva en muchas en mucho dolor para muchas personas como es un abuso sexual porque verdaderamente destruye familias completas pero las destruye el agresor no quien habla tú al romper el pacto caen las caras y entonces obligas a los adultos a decidir a decidir que pues voy a apoyar esto porque es lo correcto o no o qué vas a hacer y entonces ahora de adultos también tenemos más herramientas para hablar para discernir para darnos cuenta que lo que vivimos de niño fue injusto fue inmerecido no debía de pasar y que no queremos que se repita y la única forma de acabar con esta estela de violencias que vivimos dentro de nuestros espacios familiares que deberían de ser este seguros para los niños y niñas o que vivimos en nuestros espacios escolares en nuestros trabajos etc y más hablando de cuando tú eras chiquito y ya creciste y pasaste por algo así la única forma de hablarlo de adultos es rompiendo los pactos y sabiendo que por romper ese pacto va a caer gente querida para ti sí pero esa gente querida para ti te debe de querer a ti también y si no si ese amor no te corresponde de la misma manera no lo mereces no lo quieres en tu vida porque nunca ha sido lo que necesitas para estar bien desde niña o desde niño muy fuerte porque verdaderamente te quedas muy solo pero ¿sabes qué? te quedas con dos o tres y te vas quedando muy solo muy sola pero no le tengan miedo siempre hemos estado así las víctimas de violencia sexual siempre hemos estado solas solamente con dos o tres esa es la verdad así que bueno sé que suena fácil no tengas miedo pero yo siempre digo pide ayuda busca espacios no te calles no solapes injusticias que tu silencio no permita que los que los agresores vivan en tranquilidad y lo más importante que yo logré al romper el pacto fue a designar responsabilidades a los adultos de ese entonces desde el agresor y sus encubridores desde la institución que lo respaldó hasta mis padres que tal vez por no tener las herramientas por tener miedo por estar coaccionados tomaron decisiones que me afectaron pero nunca con la maldad eso no es omisión señores nadie estamos obligados a denunciar hasta el día de hoy si a ti te pasó y no has denunciado no o sea no estás obligada a hacerlo es una acción a la que tú puedes recurrir igual los padres de familia igual las mamás igual los papás que ven que le pasó algo a su hijo pueden esperarse hasta que ustedes se sientan tranquilos a diferencia de si el delito se está efectuando en ese momento y tú callas a sabiendas de que está sucediendo eso es diferente a le pasó a mi hija y no hice nada es diferente a le pasó a mi hija e hice algo y después ella denunció entonces también esa es otra la revictimización a los padres o a las madres en este caso no en el caso a mi mamá le ha llovido por eso mis papás no son públicos yo los he resguardado de eso yo soy el escudo de mi familia siempre lo he sido desde niña y lo seguiré siendo porque yo no voy a permitir que unos desconocidos vengan a destruir mi núcleo familiar porque no entienden de contextos y no tienen la información y no quieren aprender información para entender bajo qué situaciones se propician los abusos sexuales infantiles en el país número uno de violencia sexual infantil en donde quienes más la sufren son las niñas a manos de señores y aparte dentro de las familias entonces esto es muy importante esclarecer y también decirle a la gente no se queden con lo que yo digo vayan y concaténenlo con datos chequen los datos son públicos los estudios las organizaciones el trabajo es público entonces no se queden con lo que yo digo ni es terquedad mía está ahí ¿no? y creo que la ley también por eso ha dado pasos más adelante acerca de de violencia sexual infantil tomar en cuenta que a la gente se le hace rara que las carpetas se armen en X hoy en tiempo algunas tardan más otras tardan menos tengo entendido que no hay un tiempo prediseñado para armar una carpeta la fiscalía puede tomar el tiempo que a ellos les parezca necesario entonces también las preguntas que luego tenemos que son tan absurdas de por qué está ahorita de por qué no dijo de por qué no se dio cuenta de por qué la fiscalía de por qué todo es concatenable y todo es posible de observar en mi información pública entonces no se dejen llevar por lo que dice la gente ni los discursos populares ustedes tengan las tienen las herramientas hoy para poder buscar esa información ¿no? y ya nada más para cerrar a mí sí me gustaría decir porque esto es típico es que yo hubiera actuado diferente a tu mamá Analu o si yo hubiera sido tú yo hubiera hablado antes porque un año después solo les quiero decir algo para cerrar ustedes lo saben lo he comentado en muchas ocasiones yo estudié en colegios católicos y a mí no me pasó que a mí no me pase o que no me haya pasado no quiere decir que tengo algún derecho a desacreditar a quien sí le pasó y mi obligación es porque yo así lo siento moralmente correcto apoyar a quien sí le pasó claro claro y entender también la persona a la que le pasó así es y entender también si tú hubieras este actuado diferente según lo que tú dices o sea público yo yo los invito a reflexionar que tú no hubieras porque no exististe en ese momento y no hiciste nada ni tienes las herramientas para regresar el tiempo y hacerlo diferente ni nada mi historia es pública para que ustedes tomen lo que ustedes observan que está mal si ustedes observan que si yo yo no hubiera hecho eso a perfecto entonces tú tal vez hubiera hecho otra cosa y hoy si te pasa tendrías oportunidad de hacerlo diferente para eso lo cuento yo no para que se frieguen a mi mamá dejen en paz a mi mamá exacto mi mamá fue una excelente mamá ha sido una excelente mamá me sigue apoyando me sigue queriendo me dio todas las herramientas psicológicas que pudo me pagó terapias fue mi gran amiga salía conmigo cuando nadie me quería hablar porque yo fui enormemente revictimizada en los espacios escolares me decían que yo estaba sucia que yo daba asco este fueron cosas muy difíciles que yo atravesé siendo niña en donde yo me quería morir y mi mamá mi mamá me vigilaba en todas las noches se metía en mi cuarto para ver si yo estaba dormida para que yo no hiciera ninguna locura imagínate el miedo de las mamás cuando tienen hijos abusados entonces creo que decir tu mamá es que tu papá es que sí claro que cometieron errores son personas y nunca se imaginaron que iban a atravesar por algo así pero qué bueno que te cuento los errores que cometieron mis papás para que tú no los cometas por si pasas por algo así pero si los llegas a cometer no te voy a juzgar porque es muy duro pasar por algo así y entiendo tus motivos y entiendo tus contextos y quiero comprenderlos para que la gente vea que todo esto es diverso los escenarios no son todos iguales no todas las mamás dicen inmediatamente voy a denunciar o los papás vaya hay muchas circunstancias hay miedos hay gente que denuncia y no pasa nada hay gente que denuncia y pasa todo o sea vaya son muchos los escenarios como para poder condenar a una familia completa por un delito que cometieron otras personas fíjate nuestra productora qué bonito mensaje se dice como católica te pido perdón qué bonito y también decirlo una de las frases que más me hizo ruido y que me ayudó mucho Analu a tener más fuerza todavía para seguir haciendo lo que estamos haciendo tú dijiste mi mamá hizo lo que pudo y le faltaban herramientas entonces qué importante que los que nos dedicamos a comunicar una nos quitemos la ignorancia poco a poco vayamos aprendiendo porque es nuestra responsabilidad darle herramientas a las personas que nos están escuchando para que no les pase para que estos papás sí tengan herramientas que tal vez faltaron a muchos otros que con todo el amor del mundo y con todo el cariño del mundo hicieron lo que pudieron pero no lo pudieron evitar entonces dar herramientas y que gente como tú sea tan valiente y hable a pesar de lo que pasa lo agradezco mucho ahorita nos vamos a ir con Maggie a preguntas y respuestas porque Analu me dijo yo quiero estar en preguntas y respuestas yo quiero contestar me gusta me gusta estar contestando pero bueno nada más antes de terminar este para irnos con Maggie Analu te quiero te admiro te respeto lo sabes cada día cada día más en verdad por lo que sé lo que estás haciendo y sé el valor que tienes y si puedo ver en ti a esta mujer ahorita fuerte y determinada pero también te conozco y sé de este otro lado completamente sensible y vulnerable que ahí está todavía entonces por eso les digo cuando hablen de una mujer así hablen con mucho respeto porque es lo único que se merece algo más antes de irnos Analu pues nada más decirles que ha sido un largo camino de resignificarme y encontrarme a mí misma he tenido la oportunidad de resignificar mi propia historia resignificar a mi víctima ser víctima no es malo yo no lo pedí yo no quise ser víctima yo no tuve la culpa yo no me victimizo me victimizaron yo no me revictimizo me revictimiza la sociedad yo no hice nada malo no hay nada nada en mí violable o victimizable como para que la gente siga creciendo esas violencias esas violencias salen de personas no tienen absolutamente nada que ver conmigo y toda la gente me pasa mucho en espectáculos Poncho Té y Magui que me revictimizan con mi propia historia a los momentos en los que yo comparto información valiosa para que la gente en lugar de hablar del caso de tal o ferengano de tal o fulano de tal en lugar de eso para que hablan un poquito el espectro y comprendan que las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas como yo hubiera hecho esto es lo más fácil es lo lógico ¿no? lo lógico no cabe aquí porque lo lógico no es que un señor viole a un niño eso no es lógico entonces partiendo desde ahí ya todo es ilógico todo lo que va pasando es conforme vas pudiendo ¿no? conforme se van dando y yo creo que muchas personas que están en el chat como dices tú han mostrado ser víctimas de este delito y no han podido hablarlo con sus familias en sus espacios no han podido hablarlo tal vez en terapia o quizá alguna persona de aquí algunas personas de aquí por primera vez estén diciendo a mí me pasó y nunca lo había dicho ¿qué te anima a ti a estar callada hoy? y yo te entiendo que estés callado o callada hoy sería injusto que yo te lo cuestionara porque entiendo lo que es pasar por eso entonces así con ese mismo silencio que ha permanecido en estas víctimas que es comprensible para mí porque es horrible hablar y que te falten al respeto y te traten mal y te denosten este también con esa misma empatía debemos de tratar nosotras como víctimas a otras víctimas no es porque yo soy víctima sé no es porque yo soy víctima sé que es difícil hablar entonces no voy a juzgar a la otra víctima porque yo soy víctima y no me he atrevido a decirle a mi mamá no voy a juzgar a la otra víctima que tal vez se enteró después y tampoco voy a juzgar a la mamá porque no sabemos qué sintió y esas se llaman víctimas colaterales entonces tenemos que respetar a todas las víctimas de todos los escenarios posibles y eso para mí es algo importante que quiero dejar en la gente no no se compren los discursos populares en estos casos esperen un poco a que se desentrañen las historias y lo más importante demos espacio a la voz de las víctimas y a la voz de los niños y niñas las leyes están obligados a escucharlos y a protegerlos nosotros la ley federal de atención a víctimas dice que el estado tiene que tener buena fe a la hora de escuchar a una víctima porque animó que emprenda una acción legal y el de la fiscalía te diga no te creo pues entonces ya valió tiene que venir la víctima claro que sucede pero también hay una ley en donde tú te puedes proteger y si soy víctima y el estado tiene el deber de escucharme y tiene el deber de investigar entonces creo que si no sabemos tenemos que ser cautelosos y respetuosos empáticos y más si somos víctimas las víctimas tenemos ese plus que sabemos lo que se siente ¿no? así es bueno Maggie Analu ya nos retiramos comunidad quiero decirles que no saben lo orgulloso que estoy en verdad Analu quiero decirte que yo en un principio dije joder capaz se va a meter gente a tirar o esto yo quería estar muy pendiente de eso de los comentarios de moderar bien para que tú te sintieras cómoda te puedo decir que el 99% de los comentarios son de amor de apoyo de te creo de te abrazo y sé que esto lo hemos recorrido todos como equipo logrando este tipo de comunidades que debería ser así la sociedad en general pero bueno gracias Analu de nueva cuenta gracias a toda la comunidad en verdad no saben lo orgulloso que estoy de lo lindos que se portaron empáticos como abrazaron a Analu y como les dieron esto que es lo único que se merece que es apoyo con tensión y cariño muchísimas gracias a todo mundo y nos vamos en este momento con al canal de la licenciada Maggie que Analu quiere contestar preguntas y respuestas que estoy seguro que les van a poder ayudar a cambiar mucho la mente gracias Analu gracias Maggie gracias Analu nos vemos ahorita bye bye adiós adiós